Francisco Febrez Cordero El hermano Miguel tuvo que librar una gran batalla familiar para poder llegar a su destino. Desde que nació, se vio impedido de caminar. Sus pies estaban deformados. A los cinco años ocurre el milagro. Él ve a la Santísima Virgen en los rosales del jardín de su casa, y desde entonces puede caminar. Más tarde, en las escuelas cristianas, se destaca como un alumno estudioso y muy inteligente. Él quiere ser un hermano e impartir los conocimientos que va recibiendo, ser útil a los demás. Es generoso, atento, visita enfermos, ayuda a todo el que puede y además, escribe libros y estudia idiomas. Llegando a dominar cinco idiomas, además del español. Cuando entró en el instituto, tras vencer una batalla con su padre y abuela, se vio acosado a los pocos meses por el deseo de su padre de que regresara al hogar. Tuvo que intervenir hasta el señor alzobispo de Quito para convencer al señor Febrez Cordero de que dejara que su hijo siguiera su vocación. El padre, como castigo, impuso el silencio. Ni una sola carta más. Esto trajo un gran sufrimiento para el hermano Miguel. El silencio familiar era peor que los regaños del padre. Y así transcurrió el tiempo. Y cinco años después, un íntimo amigo del señor Febrez Cordero fue apresado por pertenecer a un grupo violento de la oposición al gobierno. Un amigo entrañable fue a verlo. Solo tú puedes lograr que dejen en libertad a Arízaga. ¿Por qué yo? Mira, para nadie es un secreto que tu hijo Panchito pertenece a los hermanos cristianos. Ahora es el hermano Miguel. Ven, para mi desgracia. Tu hijo puede ayudarnos, Francisco. ¿Pero cómo? Bueno, los hermanos cristianos fueron traídos aquí por el presidente García Moreno. Y gozan de su amistad y apoyo. Si ellos le piden que dejen libertad al doctor Arízaga, no dudará un momento en hacerlo. Tu hijo puede llevarnos a lograrlo. ¿Estás dispuesto a escribirle? Hace cinco años que no escribo una sola carta. Ni permito que se le escriba. Está borrado de la familia. Bueno, mira, esta es la única solución para sacar a nuestro amigo de la cárcel. ¿Vas a escribir o no? Francisco Febres dudó. Por un instante pensó en el amigo en desgracia. Y las palabras de la última conversación que tuvieron en ese mismo despacho volvieron a él con fuerza. Sé que puedo contar contigo siempre. Y si sabes que estoy en desgracia, harás lo imposible por ayudarme. No sabes lo que me estás pidiendo. Pero todo me es poco para ayudar a un gran amigo. Mi hermano lo merece. Para mí, Arízaga es un hermano. Voy a escribir a mi hijo. El hermano Miguel había terminado la clase. Se disponía a tomar un corto descanso cuando le fue entregada la carta de su padre. Sintió un gran temor. Sabía que esa carta podría ser portadora de una triste noticia. Su madre tal vez había muerto o estaría enferma o alguien de su familia. Abrió con temor el sobre. Y leyó detenidamente lo que su padre exponía fríamente. Ay, una fría carta. Y termina diciéndome, Si consigues la libertad del amigo, olvidaré lo pasado. Dios mío, pero al fin se ha roto el silencio. Quiere ver al hermano visitador. Y lo va a ver esa misma tarde. Algo muy grande debe haber ocurrido para que su señor padre se digne de escribirle. Así es. Mi padre tiene muy buenos amigos. Y es muy leal en su amistad. Eso me consta. Entre ellos, el más querido es el doctor Arízaga. Está en la oposición. Y ha sido encarcelado. Y su padre quiere que intervengamos nosotros. Porque a la vez gozamos de la amistad del señor presidente García Moreno. Así es, hermano. Me pide que vaya a verlo. Estoy dispuesto a hacerlo. Pero quisiera, si no es abusar de su bondad, que usted me acompañase. Desde luego, cuente conmigo. La gestión en favor del doctor Arízaga, hecha por los hermanos cristianos, logró su propia libertad. El presidente de la república personalmente dio la orden. A los pocos días, llegó una carta del padre, del hermano Miguel, en otros términos más afectuosos. El hermano visitador sonrió. ¿Carta de su padre, hermano? Sí. Mire lo que dice. Quiero expresarte mi cariño y agradecerte tu intervención en la libertad de mi amigo. Recibes ahora mi bendición, que siempre aprovecha si es de un padre, por pecador que sea. Lo felicito. Se ha roto el hielo. Volverá todo a ser como antes. Gracias a Dios. No sabe usted lo que es para mí recibir carta de mis padres, de mi familia. Me siento emocionado. Vemos gracias a Dios, hermano. Dos meses más tarde. Es el padre del hermano Miguel, el que tiene problemas y es desterrado. La orden de destierro los deja sorprendidos. ¿Qué podemos hacer, Francisco? De nuevo escribirle a mi hijo, a nuestro hijo Panchito. Él pertenece a esos hermanos muy queridos por el señor presidente. Nuestro hijo Panchito. Ahora es el hermano Miguel. Siempre será nuestro hijo, Ana. Voy a escribirle. Él debe saber lo que nos pasa. Enterado de la triste situación de la familia, Sin dudar un momento, el hermano Miguel va a la presidencia y logra que revoquen la orden de destierro. Esta vez, la carta de su padre. Es la carta que él esperaba recibir algún día. Al fin, siento que se ha roto el hielo con mi padre. ¿Y qué le dice su señor padre, hermano Miguel? Entre otras cosas, dice, Hijo, gracias por lo que has hecho. No esperaba menos de tu cariño. Recemos para merecer las bendiciones del cielo. Está usted tan feliz como el día en que tomó el hábito. Bendito sea Dios. Él es quien deja que estalle la tormenta y quien dibuja el arco iris de bonanza. Desde que el hermano Miguel llegó al Beatario de Quito, muchas cosas han pasado en su vida. Se amplía la enseñanza. A petición del presidente García Moreno, llegan 35 hermanos cristianos más. El país ve cómo se fundan clases para estudios superiores. Una clase comercial. También se funda una escuela normal y un reformatorio. En el año 1873, sale a la luz el reglamento de las escuelas cristianas que el gobierno impone en todas las escuelas del Ecuador, de enseñanza primaria. Miguel, el querido hermano Miguel, tiene a su cargo la adaptación de los libros de texto. Los hermanos lo miran con admiración y se lo dicen. Su labor en favor de la educación es muy productiva, hermano Miguel. Usted ha hecho la adaptación de nuestro reglamento para las escuelas del país. Eso facilita la labor del maestro y el mejor aprendizaje para los alumnos. La dedicación del hermano Miguel a los textos de enseñanza merecen destacarse. En tres años, publica un centenar de textos escolares que tratan de religión, de gramática, de matemáticas. Como profesor, logra que los alumnos lo quieran y lo respeten a la vez. Se siente plenamente identificado con los alumnos. Debemos ser ángeles custodios de los alumnos, de cada uno de ellos. Queremos felicitarle, hermano Miguel. Usted ha sido invitado para presidir los exámenes finales de fin de curso. Muchos colegios piden que usted asista. Es un gran honor el que me hace. Y que nadie mejor que usted merece. Su modestia es conmovedora. No, no es modestia. Es humildad. Demos gracias a Dios por ella. El país se encuentra políticamente convulsionado. La oposición sigue creciendo. El presidente de la República, García Moreno, tiene por costumbre asistir a oír misa a la catedral. Todos los días. Y llega el 6 de agosto. Cuando terminada la misa, se va a dirigir hacia la presidencia. Es atacado con un puñal. Al sentir la herida en su cuerpo, dijo, Dios no muere. La duda y el temor se extendió por el país. El hermano Miguel recuerda a este hombre que ha muerto, desde que él lo viera, por primera vez siendo un niño aún. Ahora ha muerto. A él se debe que los hermanos cristianos hayan venido desde Francia. ¿Qué pasará ahora, señor? El Viernes Santo, meses después de estos hechos, es envenenado el arzobispo de Quito. Esta muerte estremece a la población y comienza por parte de los revolucionarios una corriente en contra de los religiosos extranjeros. Hermano Miguel, creo que tendremos que irnos del país. Pues es penoso. Pero si no nos queda otro camino que sea a la voluntad de Dios. Es que corremos peligro. Creo que todos, nosotros y el pueblo, corremos peligro. Pero no podemos desesperarnos. ¿Qué ha dicho el nuevo presidente? ¿Lo sabe usted, hermano? Por cada religioso que abandone su puesto, tendrá que pagar 8.000 sucres de indemnización. Digan al hermano superior de las escuelas cristianas que el nuevo gobierno cumplirá todas las cláusulas del trato pactado con los hermanos. Poco después, es derribado el presidente Veintimilla y otro nuevo presidente nombrado, Camaño, ratificaría en su puesto a los hermanos. En el año de 1888, visita la ciudad de Quito don Francisco Febres Cordero y va a ver a su hijo. Será la última vez que los dos se vean. Tras el abrazo, vino la conversación amistosa entre padre e hijo. Es una gran emoción verlo de nuevo y abrazarlo, padre. Ah, Panchito, hijo mío. Padre. Espero poderte llamar así. Y no me refiero a decirte hijo, sino Panchito. Llámeme como usted quiera. Ese Panchito, dicho por usted, me trae el recuerdo cálido del hogar de ustedes. Eres una celebridad, hijo. Lo sabes, ¿verdad? Bueno, padre, se me han hecho reconocimientos. Educador, poeta, escritor. Tus libros de texto están en todas las escuelas y han traspasado los límites de nuestro país. He hecho lo que he podido por la enseñanza. Y yo diría que más de lo que has podido. Ahora vienen grandes cosas. La comunidad quiere nombrarme para asistir en Roma a la beatificación de nuestro fundador, Juan Bautista de la Salle. Bueno, eso es excelente. Vas a viajar, a conocer el viejo continente. Espero que volvamos a vernos, hijo mío. El hermano Miguel miró a su padre. Más que viejo, parecía muy cansado. Estaba vencido por el paso del tiempo y de los hechos. Sintió de pronto el temor de no verlo más. Lo abrazó y le dijo, Deme su bendición. Fue la última vez que se abrazaron. Después, el 18 de febrero del año 1888, va a Roma representando a su comunidad en la solemne ceremonia de beatificación de Juan Bautista de la Salle. No era un hermano más que se reunía allí. Él venía precedido por su fama de poeta, escritor, publicista. Embarca en Guayaquil, pero las fiebres lo mantienen toda la travesía en el camarote. El doctor Tobar, que era compañero de viaje, lo atendió. Ay, tengo que dar gracias a Dios de tenerlo cerca, doctor Tobar. Y yo de poder de partir con usted. Como académico lo admiro mucho, hermano Miguel. Bueno, no solo yo. Son muchos los que lo admiramos. El poeta Belisario Peña ha expresado que los trabajos de gramática publicados por usted son los mejores de la América Latina. Por favor, ¿qué me hace? Sabe, para mí es de gran ilusión visitar Roma. Creo que me sentiría arrebatado hasta el tercer cielo. Bien, ¿puede explicarme eso del tercer cielo? Cuando estemos de regreso, se lo explicaré. Se sintió profundamente conmovido todo el tiempo que estuvo en Roma. Él diría después... Si la Roma pagana fue grande, la cristiana es mayor. En San Pedro no hay más remedio que cantar el credo. Y en Santa María la mayor, rezar. A su regreso de Roma, explicaría lo del tercer cielo. Miren, la iglesia, la jerarquía y pueblo de Dios aclamaban al Beato Lasalle. Aquello fue indescriptible. No tengo palabras para expresar mi emoción. Su santidad, rodeado de catorce cardenales, muchos obispos y nuestros hermanos llegados de todas partes, alumnos, antiguos alumnos de todo el mundo, cuando fue proclamado el nuevo Beato Juan Bautista de Lasalle, yo me sentí en el tercer cielo. Al hermano Miguel le llueven los reconocimientos de la Academia Ecuadoriana de la Lengua. Y de Venezuela y de Venezuela y de Francia recibe reconocimientos similares. Pero él sigue humilde y atento en su entusiasmo por la enseñanza. Y sobre todo, preparar a los alumnos para la primera comunión. Quiero que en los meses de preparación para la primera comunión, ustedes hagan sacrificios y por cada uno vayan echando granos de trigo en este jarrón. Cuando llegue el momento, con esos granos molidos, se harán las hostias con las que dan a como lugar. También aconsejo que el día antes de tomar la primera comunión, cada niño pida perdón a sus padres. Y son muchos los padres que he visto llegar agradecidos, y confesar y comulgar ellos también. Ese día en que veo a mis niños caminar hacia el altar, pienso que esos pobres tienen hoy un corazón de oro. Gracias.